La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo vuelvo y envío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, con viento, anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, llenar contigo una noche loca Y bajar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo